Hola mi gente aquí estamos una vez más con un nuevo vídeo para el canal y pues chicos aquí les traigo un truquito no sé si un truco no sé cómo lo tomen ustedes pero les voy a enseñar cómo disparar matar a un enemigo más fácil ya ve que ahí me sale una crucita roja mientras sale esa crucita roja debe entender que van a dispararle la rampa donde están si le damos más para arriba y se quita la crucita roja es porque está muy bien así nosotros estamos más escondidos para que no los maten muy fácil y pues ya matamos así es muy fácil esto espero que les guste y pues no sé qué está pasando con algunos youtube pero me están copiando todos mis trucos no sé bueno pero pues tan siquiera que dieran los créditos y todo eso pero qué malo por ellos así que pues los vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos